Ven a disfrutar un café recién tostado. Detenemos la mesa puesta frente al mar. Este es un café con mucha historia. Próxima gran inauguración. Te esperamos este jueves 24 de octubre a las 18 horas. Calle Garzón Cosa 212. Esquina George Washington. Fraccionamiento Reforma. Veracruz, Veracruz. Gran café de la parroquia de los 500 años.